Luego de unas semanas muy agitadas por la pelea mediática con su padre, More Real enfoca su energía en su presente laboral. La joven denunció que Jorge no solo ya no le da dinero, sino que además dejó de pagarle a la mujer que limpiaba en su casa. Además, su productor musical Christian Manzanelli, de Onnix Entertainment Group, le rescindió el contrato porque no quiere meterse en la interna familiar. Ahora Morena tiene que mantener su estilo de vida y el de su novio por sí misma y es por eso que encaró nuevos emprendimientos. En primer lugar, la hija de Jorge está intentando vender una camioneta, por la que seguramente se lleve una comisión. Además comenzó un nuevo negocio de venta de productos importados. Pero su verdadera pasión es la música y por eso que se encuentra en la búsqueda de un nuevo productor. En este contexto, More compartió con su casi millón de seguidores una imagen de una producción de fotos en donde se la ve superloqueada y con un escote infartante. Un día la vida me golpeó tan fuerte que me enseñó a resistir. Un día me mintieron de tal forma que me dolió y entonces aprendí a ir siempre de frente y con la verdad. Un día me falló quien menos me imaginaba y aprendí que las palabras hay que cumplirlas y de los actos hacerse cargos. Aunque duela o cueste el mejor guerrero no es el que triunfa siempre, sino el que vuelve sin miedo a la batalla, escribió More.